En el canto de Girón, voy a informar que hemos estado 100% activados, trabajando para poder prevenir de alguna manera la especulación de los precios. Acá en el canto de Girón hemos estado trabajando conjuntamente en coordinación con las tenencias políticas. Hemos recorrido aquí el centro cantonal y como no también el mercado y hemos podido evidenciar conjuntamente con las compañeras aquí que no existe ninguna variación de precios. Los precios se están manteniendo y debe ser de esa manera. Creo que desde el gobierno central, a través de algunos acuerdos que se lleguen, existirá alguna variación, pero creo que serán variaciones mínimas. Referirnos en cuanto al transporte, en cuanto a los taxistas de acá del canto de Girón, ya será la municipalidad quien delibere algún costo. En cuanto al transporte mixto, en cuanto al transporte de servicio de bus, todavía no se ha definido nada en cuanto se debe de manifestar, llegar a un acuerdo en cuanto a la ANT, quien será el ente regulador conjuntamente con el gobierno, para ver cuánto más o menos se va a establecer el precio. Recordemos, compañeros, que el tema de subir un subsidio en cuanto a los estudiantes y a las personas de la tercera edad y personas con discapacidades diferentes, pues eso no será en ningún momento un alza de precio para ellos, para nada que ver. Y recordarles también a la ciudadanía, que nos encontramos en un estado de excepción, y en ello, pues hago un llamado cordial. Todos tenemos el derecho a protestar, sí, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta, sí, pero de pronto la agresión, ya esto, ponerlo en forma de vandalismo, pues a nada bueno va a llegar. Creo que el gobierno nacional, el gobierno nacional, pues ha abierto canales de diálogo, pues utilicémoslo. Pues acérquense de nosotros y díganos, hay una especulación de precios, nos están vendiendo mucho, nosotros con mucho gusto estaremos actuando. Hemos habilitado ya una línea 1-800 de justo, en los cuales pueden denunciar esta situación, pero nosotros también, como Comisaría Nacional y Tenencias Políticas, ponemos a disposición también nuestras oficinas. En la parroquia de San Gerardo todo se está desarrollando. Normalmente tenemos las oficinas del GAT Parroquial, el Centro de Salud de San Gerardo, que están laborando los días de lunes a viernes, pues hasta el día viernes, ¿no? Laboraron con total normalidad. Nosotros, la parroquia de San Gerardo, utilizamos pues el transporte de San Fernando, ellos sí están paralizados, pero se ha optado por ocupar camionetas que desde aquí, desde el Cantón Girón y desde la parroquia mismo, nos están prestando servicio. Bueno, en la parroquia de la Asunción, el día jueves, que se dio inicio el paro, sí tuvimos interrupción en las vías, en la parte de Cooperativa Lenta, en la Loma de Lenta, pero gracias al diálogo, me parece que es el canal para poder solventar cualquier inconveniente, pues se ha logrado que este tipo de acciones ya no se realicen, de transporte, a nosotros nos presta el servicio San Fernando y Santa Isabel, no están laborando, lo que sí están trabajando con normalidad son las compañías de camionetas, transporte mixto, con ellos está la gente pudiendo movilizarse, a veces utilizamos el pretexto de este espacio de protesta para hacer y causar daños a propiedad privada, imagínense, quién pierde realmente es el Cantón, perdemos todos. Y sí, mantener la calma, creo que el único mecanismo para la solución es el diálogo, mantengámonos también informados de fuentes oficiales, visítenos, estamos para ayudarlos en la comisaría y las tenencias políticas.